Yo el otro día fui con mi marido a ver una película, lo dejé, ya no quise discutir porque de veras hasta se pasan los horarios por estar uno, yo quiero esa, no, yo quiero esto, estaba jode y jode, le voy a ver, ándale, escógele, la que tú quieras, yo quiero ver Transformers, ay no, fue la peor película que yo he visto, oye, ahí estaba yo, y luego yo no le entiendo esas chingas películas, los vatos se encabronan porque están tan emocionados en esa cosa de mentiras, que hasta se enojan contigo, yo estaba con mi marido, bueno, espérate, O sea, el trailer ese qué, espérame, es que ese güey, a la madre, este, es Optimus, por eso, o sea, pero es bueno o es malo, es bueno, son los buenos, Le digo, y bueno, y el amarillo, el carro ese amarillo, eh, también, también es bueno, también es bueno Por eso, pero es que entre tanto chingado carro, yo como voy a saber cuáles son los buenos y cuáles, por eso, que los malos son los escéticos ¿Y cuáles son los escéticos? Espérame, espérame, no hombre, mira, no hombre, ya lo mataron Pinche Optimus, te moriste, estaba preocupado porque Optimus se murió, o sea, porque no sé qué chingón le sacaron al trailer y se murió el trailer Preocúpate por tu carro, cabrón, se le oyen las balatas bien gacho, a ese sí, órale, ingeliz, ese sí te puede dejar allí en plena carretera Imagínate pleno constitución, todos te rayan la madre, y tú parado nomás Porque así es la gente, ¿a poco no se te descompone el carro y en vez de que te ayuden te la rayan, oye? Y ahí está uno haciendo corajes con el chingado carro y con los que te pitan la tuya, cabrón, ahí está uno discutiendo Eso yo les sugiero a todos los vatos, tomen clases de mecánica, señores, o sea, porque les encanta estarle moviendo al carro y no saben Siempre oyen cosas que uno no escucha, ¿a poco no? De repente vas allá, que es que de vacaciones y pues por no gastar más el vato, ahí va en carro, eh Oye, y de repente el vato, oye, ¿sí oyes eso? ¿Qué? Oye Ese ruidillo, ¿sí lo oyes? No ¿A poco no vas a oír? Oye Fíjate, hasta se siente uno idiota Ya hasta le dicen, sí, sí lo oigo, sí Sí, sí oye bien gacho O sea, pues para no sentirte menos, oye, porque hasta dice uno, te haré sorda, oye, yo no oigo nada Ese es lo que te decía, ¿te acuerdas? Qué chingos era Y le sigue avanzando el vato No, pues no sé, pues cuando regresemos que lo chequen No, es que no se oía así, o sea Chingao, ya se orilló Ay ¿Para qué se orilla? Víjate, nada más para abrir el cofre Y hacer esto Oye, yo no preocupada ahí, porque no ves nada, tienes el cofre aquí arriba Uno bien preocupada ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Hombre, es un pedo esto Te bajas El vato se encabrona que una vieja se baje cuando está revisando el carro Ahí está uno, se va Métete, métete la chingada Es que quiero saber qué pasó No pasa nada, o sea Ya valió madre el pinche carro Por eso yo no quería salir de vacaciones Pero ahí estás, jode, jode Pásame las pinzas que traigo ahí Las pinchas ¿Para qué quieren las pinzas? Para pegarle a la batería Y ni es la batería la que anda fallando En peligro falla Donde ya le tumbó los postes Pero ahí está el vato Pégale y pégale Le checan el aceite ¿A poco no? Sacan la vagoneta Esa es la vagoneta Así Y le limpian Y le vuelven a meter Y sacan otra vez Y le vuelven a meter Y le secan otra vez Y le vuelven a meter Y la te dice Le falta aceite Pues sí, cabrón Ya lo traes todo en la franela Ya se lo sacaste todo A darle cheque y cheque Imagínate nada más Pero así son, oye Digo, no, no Yo no sé por qué les gusta ir a ver todo eso Se alucinan con la película esa del Rápido y Jurioso Cállate el hocico Todos los vatos Se acababa la película Y todos En el estacionamiento de los cines Nada más se oía El rechinadero de llantas Saque y saque cambios Aunque fuera automático El chingado carro Le hacían pa' atrás, pa' delante Pa' atrás, pa' delante Nada más pa' alucinarse Que eran ocones ¿A poco no? O toreto Hay tal vato Muchos hasta se pelaron Pa' verse como Vin Diesel No jodas Hijo Ven, díselas ejercicio Tú estás todo jodidillo O sea Das cosa O sea, no andes haciendo eso Pero ahí está uno Yo lo que sea de cada quien A mí no me gustan muchas esas películas alucinadas Lo que sí tengo que admirar Es la ciudad de Nueva York Ese es mi sueño Conocer Nueva York Por eso A mucha gente Le estuve invitando Que vinieran a estas funciones Porque Pues era para beneficio ¿Verdad? Y es pa' eso Voy a Nueva York Voy a No, es cierto No, es para ese beneficio Vamos a ayudar a unos niños Para que continúen sus estudios Pero Yo quisiera conocer Nueva York Porque Para mí es la ciudad más chingona De veras O sea ¿Cómo se levantan? Después de todo lo que les pasa Se levantan hechos madres O sea Mira, han recibido ataques alienígenas Han Se les han cayido los edificios Se han inundado Todo el pedo O sea Y vuelven a levantarse Están listos para la próxima película Nueva York Están listos para volverse a empinar Y volverse a levantar Pero pues Como no Tienen superhéroes Allá en Estados Unidos Tienen a Superman ¿A poco no? Que aunque sea que se ponga sus calzones Arriba de los pantalones El Superman tiene poderes ¿Lo saben, Gers? ¿A poco no? A mí que me echen Iron Man Yo con ese me conjormo Ay, no Es que es el superhéroe más buenote Que podía haber Tiene todo lo que ocupa uno Está bien bueno Del cuerpo Es inteligente Y aparte Como plus Tiene dinero Imagínate nomás Oh, cállate Y luego vuela Y salva vidas No, o sea No, ya Es lo que uno ocupa Tienen a Spider-Man No, ese sí está más jodido O sea Hasta está rentando O sea Superman Y todos esos Pues el Superman Viene de otra galaxia ¿Verdad? Y el Spider-Man Está rentando Y la Mary Jane Nomás no le dice Que sí Que no La dejan plantada En el altar Y en las funciones De teatro Ay, no No, ese vato No conviene Pero fíjate Tienen sus superhéroes En cambio aquí En Monterrey No contamos más Que con nuestros superhéroes Aquí locales ¿A poco no? Chabelo El Bronco Y el Arqui Benavides ¿Eh? No, de veras Son pocos Dios siempre ha dicho Soy geminista Son pocos los hombres A los que yo admiro Pero el Arqui Benavides Yo lo admiro bastante Porque yo creo Que este señor En alguna vida Muy pasada de él Fue mujer Porque todo lo resuelve En caliente Como nosotras ¿A poco no? Las mujeres así somos Que no hay salsa Ahorita te pico un chile En chinga Ahora Lucía Que el chis Que no te quede sin nada Así es el Arqui Benavides Todo le exigen Al pobre hombre Ya ves ahora Que había sequía Le hablaban Arqui no tenemos Nada de agua Hay sequía Se están muriendo Los animales La tierra se está cuarteando Mira No sé cómo le hacía El Arqui Benavides Les mandaba agua Llovió de amadre Es que dicen Que el vato Tiene buena influencia Es pesado En las influencias Yo digo que habló Con San Pedro Y le dijo Oye qué pedo Acá me están hablando Con el comutaror Se nota lloviendo Ocupo porque quedo mal Ante la gente Y los televidentes Chinga mandaron Pero bastante agua Y se inundó todo el pedo Y luego le hablaban Arqui estamos incomunicados Hay un chingo de agua Los ríos se están desbordando Y se acabó Y se acabó el agua El arqui soluciona todo Pero pues es con lo que contamos Entonces que no se acabe el arqui Porque valió madre Monterrey Entonces imagínate Y pues nada que ver con Nueva York Aquellos se les cae todo Los atacan Los alien y todo Y vuelven a levantarse Nosotros No Fíjate las calles No pueden tapar Ni un chingado bache ¿A poco no? Lo tapan Y ya mañana está jodido Y ahí se queda Otros cinco o seis meses Entonces andaban haciendo Una campaña ahora en diciembre Que en cada bache pusieras Un pinito Para que se viera como Bosque canadiense Este pedo Estaría bien ¿A poco no? Imagínate Es que si sería una chulada O sea Cagadero de pájaros Por donde quiera Pero pues que tiene La naturaleza Ahorita que es lo que anda Uno Así Eso es lo que necesitamos Pero sobre todo Que los vatos Nos lleven a ver cosas bonitas Por ejemplo Ahorita señor Yo sé que muchos vatos Están encabronados Por lo que estoy diciendo ¿Verdad? Porque estoy diciendo verdades Porque te digo Hay tal vato A lo mejor Ni palomitas Te compró Nada más Desde que vio la fila Porque todo le molestan Los vatos Todo Tú comprarte los boletos Y ahorita venían Encabronados Por eso Quiero hacer Eso A las cinco Ni de pedo Empiezan a las cinco No van a empezar a las cinco Siempre dicen Pero no empiezan Bueno yo nada más Te digo Vámonos Ya es tarde Por eso Ahora el pedo Va a hacer estacionarse Fíjate Todo les molestó Llegan Ven la fila Para las palomas Mira Hombre ¿Traes hambre? ¿Muchas? Pues no Pero yo ponía las palomitas No Pues o sea Yo digo que no O sea Como quieras No pues entonces No se diga más Vámonos Así Así son los vatos ¿Cómo son? Aprendan a reconquistarnos Señores De novios Te reconquistaban A como diera lugar Digo Cuando no te ponía atención Porque le pediste Estos topos A las cuatro de la mañana Te hablaba el vato Amor Ya te conseguí Los topos Ya así Querían quedar bien contigo Ahorita No Ahorita da hueva Enojarse con el vato Tú sola te enojas Tú sola te contentas Puedes durar 15 días Encabronada Con el vato Y el vato No se da cuenta Después de 15 días Hacele de pedo A la chingada Ya me voy Ahora que traes Tengo 15 días Encabronada contigo Por eso avisa O sea ¿Cómo voy a saber? No te has puesto a pensar Porque te aviento la comida Cuando te sirvo Porque ni siquiera Las buenas noches te doy Porque no quiero que me toques Bueno pues ya que lo dices Pues sí O sea No lo había notado Pero Sí cierto verdad O sea Anda sacado de onda El vato Imagínate Ya tienes 15 días enojado Todavía Los vatos En vez de reconquistarte O calmarte Te buscan Echar más leña al juego Uno de mujer Así es pedera Y te sales de la casa A la chingada Y no nos busques cabrón Fíjate Cállate los hijos Te oyen los vecinos Hombre Por eso Y no me andas buscando Por eso es Te encanta El finche espectáculo A ti Hombre No traigas Dice sutilmente Una flor Acá para la morra Sí o no No te da coraje Que no te la compren Te da coraje Que opinen por ti El vato Luego Luego Ahorita no No le gustan Compadre No le gustan Se las come Se las come Pues será burro La mujer Para tragar hierbas O por qué Se las va a tragar Hoy Tienen que estar pedos Y en una rocola Para dedicarte canciones ¿A poco no? Y en fiesta ajena Hasta los agarra uno ¿A dónde vas? Va a cantar Estás jodido Tú no cantas Pues no Pero Está muy aguitada La raza Vámonos cabrón Todavía dijeras Que nomás canta No Habla Es lo peor Imagínate en la fiesta Bueno Bueno Sí Sí La siguiente Interpretación Una persona Que me acompaña Esta noche Es donde uno Se acuerda Nomás vengo yo Con él Hasta sientes escalofríos Y empiezas a orar Ay Dios mío Que haya un corto En la luz Ya apenas a la chingada Para mi esposa Que aquí está Fíjate Todavía te presenta Y un amigo de él Igual de borracho Para esa señora Para que le aplaudan Está jodido Viejo borracho Para mi esposa ¿Qué te puedo decir? O sea O no O no Que hay un corto